bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es miguel y ahora vamos a hablar qué cuesta modificar un carro aquí en california pero depende qué clase de carros tengas posiblemente depende la marca posiblemente las partes pueden ser un poco más baratas o pueden ser un poco más caras pero a la misma vez es depende en qué compañía tú compres en las partes que otras vamos a hablar acerca del cofre de este carro cual nosotros lo instalamos también está hecho de fibra de carbono le da otro estilo al carro y se ve un poquito más agresivo en los respiraderos donde respira más el carro aquí y aquí tiene unos aquí y tienen otros en el otro lado cual hacen que el carro como miren se mire bien agresivo antes de eso nosotros teníamos el stack cuál era el blanco pueden pueden ir a ver uno de mis vídeos al principio cuando empezaba a modificar este este carro pueden ver el cofre que teníamos cuál era un stack y se miraba se miraba simple no se miraba a la manera que se mira ahora se mira muy agresivo ahora como pueden ver este miren la fibra de carbón ahí lo pueden ver se ve mucho mucho mejor pero quiero decirle cuánto pagamos por esto por eso pagamos dos mil dólares solo por esto cual nosotros lo instalamos no costó tanto instalarlo solo había unos por aquí como unos tornillos que teníamos que que menear y después ponerlo esto que quedara bien a la medida pagamos dos mil dólares por solo por el cofre ahora vamos a hablar algo acerca de aquí de estos splitters como pueden ver estos splitters aquí y estos ruts que vienen aquí también que están instalados también están está hecho de fibra de carbono también quiero ver cómo se mire el carro ahora solo lo que traía el carro aquí sólo pueden ver es este este es el stack y esto lo que nosotros le instalamos por los splitters gastamos aproximadamente 350 solo por eso cual la instalación este pagamos como 150 posiblemente todo pagamos 500 dólares son 500 dólares por todo eso por el como les dije el cofre son dos mil dólares y por esto pagamos 500 dólares pero miren cómo se mira ahora lo hace que el carro se vea más agresivo también y le da la misma combinación con el con el cofre y el splitter los dos colores combinan blanco y negro ahora vamos a hablar un poco acerca de las llantas con los rimes lo que fue es que nosotros este ordenamos las dos partes juntas cuáles agarramos de america mazo compramos ya ya venía en todo instalado venían las reinas y las llantas o compramos el paquete este pueden ver las llantas son unos números 20 son 255 35 20 y las de atrás les voy a enseñar las de atrás las de atrás son un poco más grandes cuáles son 305 35 20 so como pueden ver hace que el carro se vea como les digo más agresivo porque atrás hace que la llanta sea más grande y la de enfrente es un poco más delgada por el paquete que compramos que fueron las cuatro llantas con todos los rines pagamos este tres mil dólares y eso incluyó este los taxis aquí este en eeuu que es es algo caro creo que son como 200 solamente casi 250 taxis y no vamos a hablar de la instalación porque la instalación este yo mismo lo puse so posiblemente con instalarlo aquí cobran mucho aquí este aquí en eeuu cobran aproximadamente creo que como unos 100 dólares por ahí pero como les digo yo pagué este solo el 3000 dólares y yo lo instalé yo mismo ahora vamos a ver un poco acerca del alerón aquí está el alerón como pueden ver este este alerón está hecho de de aluminio se ve como si fuera plástico pero es aluminio y este este no nos salió tan tan caro este alerón pagamos aproximadamente este 150 dólares cual lo agarramos de esta compañía si pueden ver aquí no le estoy dando propaganda pero hardcore designs lo único de esta compañía es esto que no está tan caro pero cuando lo mandan ellos es el deliver que pagamos aproximadamente creo que como 50 o 60 dólares más extra el alerón no está caro 150 más más este más 50 dólares 60 dólares posiblemente 200 210 dólares que pagamos por todo esto y este y vamos a ver acerca de un poco más de este de los diffusers del diffusers que tenemos atrás pueden verlo este se ve más más agresivo completamente se ve más agresivo no no sólo por el alerón si sólo tuviera solo el alerón no creo que se mirara también pero empezamos nosotros a instalar este el diffusers con el diffusers como lo pueden ver aquí vienen venden venden sólo esta parte como pueden ver esta es una compañía que lo agarramos aquí no sé si pueden ver aquí lo compramos de street arrow so ellos venden venden toda la pieza pero hay veces sólo venden sólo esta pieza cual es mejor comprar toda la pieza esta pieza también viene separada todos compramos nosotros compramos toda la pieza junta que se viera el carro un poquito más agresivo como se mira ahora so este pagamos aproximadamente sólo por esta pieza de aquí del diffusers pagamos como 350 pagamos 350 por toda esta parte nos ahorramos mucho nos ahorramos dinero porque nosotros lo instalamos fue algo fácil para instalarlo sólo este sólo traía unos tornillos que tenía que uno tenía que este levantar el carro y atornillarlo aquí a los alrededores de esta de esta parte de aquí y a otro lado de ahí pero si lo lleváramos a a un lugar donde lo instalaran posiblemente los cobrarían como unos 100 a 150 so pagamos 350 so no nos salió tan mal y ahora vamos a hablar acerca de el intake que compramos los vamos a enseñar ok como pueden ver este es el intake que compramos este este posiblemente creo que pagamos este como unos 450 ya incluyendo este los taxes y todo eso son 450 y lo mismo nosotros lo instalamos porque si lo llevamos a un mecánico este en la instalación aproximadamente es como yo creo como unos de de 100 a 150 posiblemente más so este cuando lo instalamos creo que lo tardamos un poco porque no teníamos todas las herramientas apropiadas pero la manera que lo instalamos no fue este difícil fue algo este sencillo de hacerlo nosotros tratamos de de instalar las partes lo más que podamos y cuando hay partes que no podemos no podemos y aquí está la marca también de donde de este la marca este del intake que agarramos que es una performance intake system que es de KNN es la compañía donde la agarramos so como pueden ver el carro se está viendo mucho mejor estas son unas de las partes este que hemos agregado y vamos a seguir este agregando más partes todavía pero por el momento estas son las partes y se me faltó algo más que es la la parte de las de las del sistema de este carro que son este los exhaust o las pipas que tiene el carro estas las que están aquí como pueden ver son las stacks no le hemos hecho nada nosotros a este carro y el el sonido que tiene todavía está fuerte lo único que le agregamos es una x-pipe es una pipa x que que eso va en medio que hace que dé el sonido un poquito más fuerte al carro y este el único que hicimos porque lo demás todo este stack no sé si lo pueden enseñar si lo pueden ver si no este pueden ver en uno de mis videos cual ahí este ahí es ahí salen esos videos cuando lo lleve que lo instalaran y ahí pueden ver más o menos como es el sonido hace que el carro se oiga más fuerte eso eso es una de las de las partes que hemos puesto en este carro cual la la x-pipe gastamos aproximadamente como unos 150 más la instalación cual eso si no lo podemos hacer nosotros este por la instalación fue aproximadamente como 100 dólares aproximadamente por todo pagamos 250 todavía tenemos más cosas que tenemos que hacer con este carro este creo que ya hicimos por lo menos un 70% eso ya nos falta un poco pero todavía tenemos que hacer un poco más para que se mire un poco mejor como pueden ver necesita todavía que lo tinteamos aquí que sea de tintarlo por lo menos un este 80% creo que se mire bien que se vea bien negrito por lo menos no hemos hecho nada no lo hemos tocado de ahí todavía tenemos que este seguirlo este modificando el carro y este espero que les haya servido un poco este vídeo para si ustedes quieren modificar un poco su carro creo que las partes hay partes que son más baratas y hay unas partes que son un poco más caras solo tienen que tienen que como les digo este mirar las compañías porque hay compañías que lo venden un poquito más barato y otras compañías que lo venden demasiado mucho más caro hagan la tarea para tratar de ahorrarse lo más que se pueda y también si ustedes pueden instalar unas cosas que son honestamente no es no es tan duro es algo sencillo ustedes lo pueden hacer ustedes mismos en vez de estar gastando mucho dinero pero este yo creo que esto es todo todo lo que hemos todas las partes que le hemos instalado y como les dije también vamos a seguir así comprando partes más para que el carro se vea un poquito más todavía mucho mejor de la manera que se mire y pueden ver los invito a que miren a los videos que que subimos desde el principio cual ahí demuestro que el carro este la manera que venía stack que no traía esos rines venía con los rines de la de la compañía cuando lo agarramos y este y no tenía nada más ¿me entiendes? todo este los otros lo hemos modificado a lo más que hemos podido y vamos a seguir haciéndolo y este espero que hagan aprendido un poco y que les haya gustado este video y lo vamos a ver en el siguiente video so que la pasen bien y no se lo olviden suscribirse especialmente si eres nuevo no te olvides suscribirte al canal darle un like comentar y compartir el video así mucha gente puede saber acerca de mi contenido y así podemos seguir todavía creciendo mucho más como familia so los vemos en el otro video bye